Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy como siempre tenemos unas cuantas herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Así que comencemos ya. La primera es esta plataforma que ya pueden ver en sus pantallas. Se llama SegMint y nos ofrece no solo una herramienta, sino más de una decena o incluso más. Sí, muchos más. Pero antes tenemos que crearnos una cuenta. Así que lo vamos a hacer. Es muy sencillo y lo pueden hacer con estas tres opciones. Una vez que ya lo hayan hecho, se encontrarán en esta interfaz. Y para poder utilizar las herramientas, nos tenemos que dirigir a Model Hub. Y ya ven que aquí tenemos una serie de modelos que podamos ir utilizando. Algunas completamente gratis, pero otras lamentablemente para utilizarlas necesitamos una cuenta de pago. Sin embargo, verán que las que tienen acceso libre son muy interesantes y a la vez bastante útiles. Por ejemplo, tenemos el modelo Flux 1.1. Lamentablemente esta es de paga. Pero tenemos otras que son gratis, como por ejemplo, esta que estaba bastante en tendencia. Que es el editor de expresiones. Con esta herramienta, como lo dice el nombre, vamos a poder editar las expresiones de nuestras fotografías. Pero, ¿qué les parece si probamos con un pequeño ejemplo? Para eso tenemos que subir nuestro rostro, o el rostro de cualquier persona. Como ejemplo, yo tengo esta imagen. Ahora, continuamos con los siguientes parámetros. Como pueden ver, podemos editar las cejas, los ojos y la sonrisa. O si quieren, aparte de la expresión, también podemos editar solamente los ojos, o solamente la boca o la rotación de toda la cabeza. Primero, probemos con la expresión. Así que, en cuanto a los ojos, podemos aplicar diferentes valores. En cuanto a las cejas, también. Y, por supuesto, lo propio pasa con la sonrisa. Estos valores los podemos ir cambiando de acuerdo a nuestros resultados. Pero vamos con los parámetros avanzados. Por ejemplo, podemos editar la forma de la boca, como si estuviera pronunciando la vocal A. Y también la vocal E. Posteriormente, tenemos el formato y la calidad. Y vean, aquí también tenemos más opciones para poder editar los ojos. La pupila X y la pupila Y. Vamos a darle unos valores aleatorios. Y también en cuanto a la rotación. Para empezar, eso está bien. Así que presionamos en Generar. Y aquí tenemos nuestro resultado. Vemos que está un tanto diferente a nuestra imagen original. Pero no tanto como quisiera. Así que podemos aumentar los valores. Por ejemplo, en cuanto a la sonrisa. ¿Qué les parece si aplicamos un valor de, por ejemplo, 7? Además, vamos a poner unos valores un tanto altos, por ejemplo, a las cejas. ¿Qué les parece un valor de 5? Ahora presionamos en Generar. Y tenemos nuestro resultado. Creo que exageramos un poco con el valor de 7. Sin embargo, ven que es efectivo. Y ya que este valor es bastante excesivo, vamos a bajarlo a un modesto 2. Así que presionamos en Generar. Y tenemos nuestro resultado. Este sí está mucho mejor. Pero eso no es todo. Como les dije en un principio, tenemos una gran cantidad y variedad de modelos para poder utilizar. Por ejemplo, esta que también es bastante interesante. El modelo de Koch Video X. Que nos permite generar videos a partir de imágenes. Entonces, simplemente tenemos que subir nuestra imagen. Esta la vamos a borrar. Y subimos la nuestra. Como ejemplo, tenemos esta imagen. Ahora simplemente introducimos nuestro Prompt. Y nosotros tenemos este. Y continuamos con los parámetros avanzados. Donde tenemos el Prompt negativo. Esta que tenemos aquí me parece perfecta. Así que presionamos en Generar. Y después de un par de minutos, exactamente 352 segundos. Ya tenemos nuestro video. Veámoslo. Y la verdad no está mal. Considerando que es un modelo open source. Y que está disponible para todos nosotros. Pero en fin. Como les dije. Tenemos aún más herramientas. Como por ejemplo, esta que tenemos aquí. El Open Voice. Que como su nombre lo indica. Nos permite generar voz a partir de texto. Incluso como ven aquí. Podemos subir un archivo de audio. Que sirva como referencia. O simplemente. Introducir nuestro texto. Y seleccionar el lenguaje. Que en este caso va a ser español. Y tan simple como eso. Presionamos en Generar. Y literalmente. En unos cuantos segundos. Ya tenemos nuestro audio. Hola amigos del canal. No se olviden dejar sus comentarios. Y compartir el video. Como lo escuchan. Es bastante sencillo. Pero efectivo. Y claro. Todos sus resultados. Los pueden descargar. Pero en fin. Ya pueden ver. Que en esta plataforma. Pueden utilizar todos estos modelos. Así que aprovechenlo. Y continuando. Con nuestra siguiente herramienta. Tenemos este espacio. En Hacking Face. Que parece un tanto diferente. Y extraño. Pero ya verán. Para qué sirve. Pues con esta herramienta. Podemos hacer lo que hicimos anteriormente. Editar expresiones de rostros. Y lo único que tenemos que hacer. Es subir nuestra imagen. Así que presionamos aquí. Y subimos nuestra imagen. Y como ejemplo. Tenemos. Este rostro. Que podemos ver aquí. Y para modificarlo. Simplemente tenemos que utilizar. El cursor de nuestro mouse. Y para tener una mejor guía. Vamos a presionar. En esta opción que tenemos aquí. Mostrar las marcas. En nuestro rostro. Y ya pueden ver. Que podemos seleccionar. Los ojos. Las cejas. Los labios. Y prácticamente. Cada parte del rostro. Por ejemplo. Que les parece. Si movemos el rostro. Hacia la derecha. Y como pueden ver. Se necesita un poco de práctica. Para tener buenos resultados. Así que lo único que tienen que hacer. Es platicar. Y lo mejor de todo. Es que es gratis. Pero en fin. Como ven. Es una forma sencilla. De poder editar. Las expresiones. De nuestro rostro. Pero en fin. Como les dije. Necesitan práctica. Para tener buenos resultados. Y para terminar. El día de hoy. Tenemos. Lo que está en tendencia. Flux 1.1. Seguramente. Ya lo han utilizado. Y seguramente. Ya saben. Dónde conseguirlo. Si. En estas plataformas. Que pueden ver aquí. Pero la novedad. Es que todavía. Tenemos algunos prompts. Que nos dan resultados. Que no se distinguen. De la realidad. Como por ejemplo. Este que tenemos aquí. Pero si queremos. Algo mucho más preciso. Podemos agregar. Unos cuantos tokens más. Por ejemplo. Old man. Un hombre anciano. Ahora seguimos. Con los siguientes parámetros. Donde lo más importante. Son las dimensiones. De nuestra imagen. Yo me quedo. Con el que ya estaba seleccionado. Así que presionamos. En a run. Y como pueden ver. Esta vez obtuvimos. Una imagen en blanco y negro. Que realmente parece. Una imagen real. Pero si presionamos. Nuevamente a run. Obtendremos. Otra imagen totalmente diferente. Como esta que ven aquí. Y bien. Que les parece. Pero esto no solo funciona. Con humanos. Porque por ejemplo. Si agregamos. La palabra dog. Obtendremos. Un perrito. Y aquí. Lo tenemos. Yo sinceramente. Estoy a punto. De creer. Que estas tan solo. Son imágenes. Con las cuales. Han entrenado. El modelo. Porque realmente. No puedo distinguirlas. De una verdadera. Pero díganme. Qué es lo que piensan ustedes. Pero aún hay más. Porque tenemos. Otro pequeño truco. Si agregamos. Por ejemplo. La palabra dinner. Que significa cena. Y a eso le agregamos. Punto jpg. Pues tendremos. Estos resultados. Y bien. Qué les parece. Lo bueno. Es que cada vez. Que presionamos. Run. Generamos. Diferentes imágenes. Como pueden ver. Es una locura. Y si en vez. De la palabra dinner. Ponemos. Por ejemplo. La palabra selfie. Pues obtendremos. Seguramente. Una selfie. Y este es. Nuestro resultado. Pero en fin. Qué les parece. Ustedes pueden probar. Con diferentes tokens. Añadiéndole. La extensión punto jpg. Y así experimentar. Qué clase de resultados obtienen. Pero en fin. Eso ha sido todo. Por el día de hoy. Como siempre. Todos los enlaces. Estarán. En la descripción del vídeo. Ya lo saben. Cuídense mucho. Y hasta la próxima.